Morenita, morenita, me has robado tú la calma Si me das una esperanza yo te vengo a ver mañana No más basta una ceñita y vengo a verte con ganas Morenita de ojos negros ha sabido cautivarme Qué cuerpo, qué cinturita, qué bonita cara de ángel Pareces una estrellita que ha venido a iluminarme No me des preciencia, no me hagas padecer No hagas sufrir a mi corazón que te ama No ves que te traigo clavada aquí en mi pecho No hagas pedazos lo que sobra de mi alma ¡Y ánimo raza! ¡Esta es la rienda de Aguililla! Morenita, morenita, no me hagas penar ya tanto Que solo de imaginarte por ahí en otros brazos me dan ganas de robarte para tenerte a mi lado Morenita, me despido, mañana yo vengo a verte Morenita, ve pensando de una vez que me resuelvas Si decides hacerte conmigo verás que no te arrepientes No me des preciencia, no me hagas padecer No hagas sufrir a mi corazón que te ama No ves que te traigo clavada aquí en mi pecho No hagas pedazos lo que sobra de mi alma